Muchas gracias profesor, bueno, ahora cambio el rol, entonces ya, gracias a los que están Hasta ahora, hasta ahora ya no es difícil, la idea es que terminemos puntualmente, entonces yo voy a recortar Vamos a hablar de esta última investigación de la mañana, que tiene que ver con investigación que se hizo para la Universidad de Antioquia Por solicitud de la CIU, no sé si todos conocen que es la CIU, que es la sede universitaria de investigación Que es donde estarían los grupos más desarrollados de la universidad, pues en ese momento son los que estuvieron más desarrollados Pero ya hay grupos que todavía siguen estando en la ciudad universitaria y que tienen el mismo nivel que la CIU La CIU se acercó a varios investigadores de la universidad y nos dijo, miren, nosotros queremos saber si cuando se creó la CIU Realmente, para lo que se esperaba la CIU, ha funcionado, eso es medir impacto Pero ellos querían ampliar algo, y es que siempre que se ha hecho mediciones de impacto, termina siendo mediciones de impacto científico Es decir, muy centrado en bibliometría y en ciometría Hubo un proyecto que se hizo aquí en la escuela, pues creo que era el observatorio, que estaba muy centrado en esa parte Pero ellos querían algo más, es decir, ellos querían mirar, bueno, es que será que la CIU se ha impactado socialmente Pues tener los dos tipos de impacto, un impacto científico y un impacto social Entonces ellos se acercan a varios investigadores y hacemos esta propuesta que les voy a presentar de manera rápida Entonces, bueno, acá está el grupo de investigación que tuvo el proyecto Había un profesor que era del área de sociología, estaba yo por el área de bibliotecología Un profesor de la Universidad Nacional que trabaja los temas de innovación y ciencia y tecnología Y un profesor de física, que es muy llamativo porque los físicos son de las áreas de conocimiento Más cercanas a todo lo que tiene que ver con medición de la ciencia abierta O sea, los físicos son promotores de la ciencia abierta Y en el proyecto que quería la CIU era que debía haber un honor, lo tradicional, lo bibliométrico, cienciométrico Mirarlo de ciencia y tecnología con el impacto social, pero también meterse con las nuevas métricas Y eso era lo que la CIU quería, entonces ahí está pues como el grupo de investigación Vamos pasando El objetivo inicial era implementar un conjunto de indicadores de resultados de vinculación Entre la sede de investigación universitaria, la CIU, con su entorno Y en contraste con otras unidades de investigación La CIU no solo quería mirarse la CIU en sí misma, desde esas otras perspectivas Sino decía, bueno, la CIU con quién se puede comparar La experiencia de la CIU es que es algo diferente en todo Iberoamérica Es decir, lo que se creó como CIU no es lo más común Porque hay grandes centros de investigación Pero normalmente están centrados en unos temas muy concretos O sea, de una sola disciplina O de dos o tres disciplinas Pero cual uno ve la CIU, es que en la CIU están 26 grupos de investigación Mayoritariamente de ciertas disciplinas Pero están todas las disciplinas de la universidad Es decir, la universidad se puede vivir en tres o cuatro áreas Ingenierías y ciencias exactas Sociales y humanas El área de medicina El área que tiene que ver Y ahí en la CIU se representan todos los grupos Pero eso no es lo más común La CIU quería mirarse en el entorno Impacto social, impacto científico Pero poderse comparar ¿Qué encontramos? Que la CIU es muy distinta Pero tratamos de por lo menos Comparar peras con manzanas no se puede Pero sí podemos comparar Diferentes tipos de peras Por decirlo de alguna manera O sea, no son exactamente lo mismo Pero se acercaban Y eso pues fue positivo Entonces era como El objetivo que se tenía Era Identificarnos los indicadores Aplicarlos para la CIU Que nos daría como esos posibles impactos Científicos y sociales de la CIU Y aplicar esos mismos indicadores A otros centros que tuvimos en cuenta Esos dos centros Pues yo no me voy a dedicar A mostrar eso Pero eran dos centros Era la CIU Que es un centro de investigación Conocido que es en Colombia Que es del área biológica y medicina Estaba el Instituto Cardiovascular Que es también del área de medicina Estaba Pando Que es algo muy llamativo Y es que Uruguay es un país muy chiquito Y Uruguay tenía un centro Casi para solo un tema en Uruguay Es decir Entonces lograba acercarse A lo que él nació Tenían muchas personas De un mismo área Entonces Queríamos como comparar Listo Tuvimos en cuenta Teóricamente Algo que Que es pionero Es decir Que en Iberoamérica Solo algunas instituciones Se están metiendo Y es que hay muchos manuales Para medir ciencia Tecnología y sociedad Hayder ahorita Habló un poquitito Del manual Por aquí está El manual de Antigua Que es un manual Para mirar la percepción Y el impacto de la ciencia Más de apropiación social Y educación científica Pero hay un manual Que se resalta aquí Es el manual de Valencia Es Diferentes investigadores Universidades de Iberoamérica Se han reunido Para hacer la misma Con la misma pregunta Y tener una respuesta ¿Cómo se pueden medir Las universidades Más allá De los cienciométricos Y bibliométricos Eso no descarta A los cienciométricos Y los bibliométricos Sino que es más allá Agregarles más cosas Porque siempre Que se hace el ranking De las universidades Termina casi El ranking en eso ¿Quién ha publicado más? ¿Quién tiene más premios Nobel? ¿Quién tiene? Pero siempre termina Siendo muy bibliométrico Pero es que las universidades No solo impactamos publicando Las universidades impactamos De muchas maneras ¿Cuál es el problema? Que es que lo bibliométrico Y lo cienciométrico Es lo que tiene más tradición Y es posible de medir Porque existen Grandes bases de datos Lo otro es una medición Más complicada Más difícil Pero se puede hacer Entonces el manual de Valencia Se crea entre varias universidades A decir ¿Por qué no proponemos Una forma de leer Las universidades Que nos respondan a eso? Lo que pide la sociedad Las universidades deben responder A generar ciencia Para otros científicos Pero deben responder Para generar Impactos sociales Para que mejoren La realidad De estas comunidades El manual de Valencia Tiene ese espíritu En Colombia No se ha aplicado El manual de Valencia Esta sería la primera institución Que se empieza a acercar Al manual de Valencia Pasemos aquí Bueno, esta es la perspectiva contextual Que dice dos cosas Manual de Valencia Y el tratar de unir Indicadores cienciométricos Y almétricos El manual de Valencia Se centra sobre todo En la vinculación De la universidad Con la sociedad Y eso se puede medir En cómo se vincula La universidad con empresas Contratos que hace con empresas Pero es que la universidad También trabaja con ONGs La universidad También hace extensión La universidad Hace muchas cosas Que no son investigación Y eso se puede medir A través del manual de Valencia Tiene diferentes indicadores Que tratan de mirar Esa vinculación De la universidad Con la sociedad Y lo bibliométrico Que sería Cienciométrico Mide ese impacto Que tiene que ver Con lo científico Que es lo que publicamos En revistas de impacto Y todo ese asunto Y aparece la otra cara Que es la Almetría Que es la medición De esos posibles impactos Más desde la orientación social Que es como con el mundo De internet Que una misma publicación Puede tener citaciones Pero una misma publicación Puede estar sirviendo Para que un estudiante Aprenda Y una misma publicación Puede servir Para que un político Genere una política pública Y una misma publicación Puede generar Que un medio de comunicación Haga una divulgación Para hacer Mejor apropiación social Del conocimiento Es decir Se pueden medir De diferentes maneras Entonces eso era lo que buscaba Esos fueron todos Los indicadores Que después de revisar Literatura Que se hayan aplicado En el contexto de universidades Encontramos Los indicadores Se dividen en cuatro categorías Las dos que están en rojo Son las que vienen Ya en el manual de Valencia Que son las que tienen que ver Con capacidades institucionales Para la vinculación Es decir ¿Cómo es la institución? No es lo mismo Para la Universidad de Antioquia Pero para la Universidad del Chocó Por todo el respeto Sabemos que las universidades Sean públicas Son distintas Pero no es lo mismo Una universidad en España Que una universidad en Colombia Aunque sea pública Es decir El contexto institucional Hace que una universidad Tenga más posibilidades Menos posibilidades Más capacidades Más capacidad Y eso mismo De la capacidad institucional Lleva a cómo se vincula Con el entorno Por ejemplo Las universidades como la Antioquia Es la universidad de esta región Pero es que hay lugares Donde hay cinco o seis Universidades públicas Para la misma región Entonces hay ya El asunto campo Y no es lo mismo Regiones donde hay Públicas y privadas Regiones donde Hay menos públicas Y menos universidades privadas Porque las universidades Tienen sus diferencias Entonces Esos dos rojos Tenían que ver con eso Los dos que están En la mitad Es vinculación A través de la producción académica Si tiene que ver Con lo bibliométrico Pero ahí le metimos Lo almétrico Porque lo almétrico Se acepta ahí Y la vinculación A través de la docencia Es algo que casi nunca Se mide Es decir Porque una universidad Puede decir Que es buena en docencia Y en relación Con la investigación O la extensión Porque eso casi siempre Nunca se mide Es decir Porque la universidad Antioquia Nosotros siempre decimos La universidad de Antioquia ¿Por qué la gente Quiere estudiar medicina En la de Antioquia? Porque tiene buen nombre ¿Cierto? Pero ¿Qué es eso De tener buen nombre? ¿Por qué lo logró? Eso sí se tiene Que empezar a medir Porque muchas veces Hay universidades Que a punta de publicidad Se presentan Como las mejores Pero el ministerio También hace ranking Es decir Hay que tratar de mirar La extensión La investigación Y la docencia Que son las tres Grandes características De una universidad Entonces ahí salen 28 indicadores Que tratamos de medir Consultamos muchas fuentes Que eso es uno De los grandes problemas ¿Cuál es la ventaja De los bibliométricos Y los cienciométricos? Que ya hay fuentes Normalizadas Que funcionan Por más cercadas Que pueda ser WebSan Scopus Están bien hechas Es decir En eso funciona Pero si uno quiere abrirse Tiene que entrar a Google Escolar A pesar de esos errores Pero en las otras fuentes Hay grandes problemas Es decir Una de las cosas que encontramos Y es que hay mucha información De lo que hacen las universidades Que tendrían impacto social Pero no lo registramos Hay un gran problema De registrar lo que hacemos Y que se pueda sistematizar Y entonces en la universidad Encontramos grandes falencias En extensión Es decir Hacemos muchas cosas Nadie lo registra O lo registra por allí uno Por allí otro Entonces no tenemos Un sistema de información Entonces a la pregunta ¿Cómo aporta la universidad De Antioquia a la sociedad? Es una pregunta que Es difícil darle El sustento de Mira Aquí está la demostración Tantos contratos Tantos trabajos Con comunidades Con OEG Esos datos no están O sea Es una autocrítica A la misma universidad Pero es la realidad Que hay en esta universidad Pero que hay en muchas universidades La investigación La tenemos muy sistemáticamente Sistematizada Pero la docencia Y la extensión En cuanto a impacto No lo tenemos sistematizado Entonces estamos dando La tercera parte De la respuesta De lo que sería Una universidad Antes nos tocó consultar Muchas fuentes Para tratar de acercarnos A la realidad De la ciudad Y va a mostrar En cinco minutos Y con resultados Así Ya matidos Primero logramos Identificar Cuál sería La producción aproximada De la universidad De Antioquia ¿Qué ventaja tuvo Esto es que tratamos De buscar Tanto bases De datos cerradas Como bases De datos abiertas Que tuvieran ciertas Posibilidades De bibliométricas Entonces miren Que ahí está Website Y Scopus Pero ahí está Cielo Y está algo Que es muy característico De las universidades públicas Y es el comité de contagio Cuando un profesor Publica algo Ese profesor Puede llevarlo A un comité Que tiene la universidad Y le da un estímulo económico Entonces Es el lugar Donde más información Tiene la universidad De Antioquia De que se publica Porque no todos Los profesores Publican en revistas Que están en website Ni todos los profesores Publican en esto Y Cielo Aunque sea abierta Y eso tampoco Tiene todo El lugar donde Más encontramos Que es esto Que se muestra En verde Es que ahí Podemos encontrar Donde está casi Toda la producción De la universidad Pero incluso Nos dimos cuenta Que no está toda Porque hay profesores Que no mandan Las publicaciones Para que son las mías Que no les interesa Tanto la platica O son muy despistados Entonces Eso es uno De los elementos A la pregunta ¿Qué ha publicado La universidad de Antioquia En los últimos 10 años Hay una aproximación Uno diría Que con el comité De puntaje Llega al 90 95% Pero si uno coge Las bases de datos Hay muchas cosas Que se quedan por cuenta Entonces medir Una universidad Solo por web Usar y Scopus Es coger solo Por ahí el 30% De su publicación Y el resto Entonces Lo que buscamos hacer Es dar como la imagen Más amplia que se podía Eso se hizo Para la universidad Y se hizo exclusivamente También para la ciudad Datos interesantes Que encontramos Y es que la CIU Se ha logrado algo Y es que la CIU Equivale Que es lo que dice aquí La producción De los grupos De la CIU Que son 26 La universidad Tiene 200 Equivale a la tercera parte De la gran producción De la universidad De más impacto Eso lo dice La CIU Se le ha servido Porque ha unido A grupos muy buenos Y además Porque después Encontramos Que si ha habido Ese interés La CIU Se creó Para que los grupos Trabajaran más Interdisciplinariamente Y si se ha logrado eso Realmente si se ha logrado Por estar juntos allá O por las políticas De conciencia De que hay que publicar Y entre más autores De diferentes áreas Puede llegar a más áreas Y tal cosa Pero si ha generado Algo Que es importante Por la CIU Porque la CIU Equivale Casi a la tercera parte De toda la universidad Es 26 grupos Equivalen A lo que producen 170 grupos Y es muy llamativo Ese asunto Encontramos también Las patentes Que es algo interesante Miren que Las patentes De la CIU Equivalen casi A una tercera parte De lo de la universidad Es decir Es muy llamativo O sea Si ahí están grupos Que se están moviendo No solo En producción científica Sino en patentar Que también es necesario Proporción de artículos En acceso abierto Ahí sí empezamos A encontrar Cosas que Relacionando con Lo que comentaba Jair Uno de los grandes Problemas que tenemos Es la contradicción En Colombia Y es Conciencias por ejemplo Manda hacer la investigación De ciencia abierta Empieza a generar Política sobre la ciencia abierta ¿Cierto? Pero cuando mide Los grupos Y mide las publicaciones Genera indicadores Que van en más Hacia la ciencia cerrada Hay una contradicción Política En el mismo Conciencias Es decir Yo no puedo Fomentar por un lado Y por el otro lado A apretar Pero las universidades Caemos también en eso O sea Hay una gran contradicción Y si mostramos Cosas como En el caso de la CIU Y es que también Son muy productivos Generan patentes Pero esa misma tendencia Los lleva a ser Más cerrados Que abiertos Y entonces Para ellos También ha sido Llamativo Eso Y fue interesante Cuando se le compartió A los investigadores De la CIU Porque es que La tendencia en el mundo Es la de la ciencia abierta Entonces ellos mismos Se están dando cuenta Que si van a trabajar Con la Unión Europea Si no lo dejan en abierto La Unión Europea No los financia Los mismos investigadores De la CIU Se están dando cuenta Que tienen que irse abriendo A ciertas cosas Porque si no Se van a ir quedando Atrás Entonces aquí se dan cuenta Uno de eso Con esos datos Esto no se ve mucho Y es que Tratamos A través de datos Que encontramos Mirar si Si trabajaban juntos Eso se llama Colegios invisibles Y puede encontrar Que muchos grupos De la CIU Si se Trabajan juntos O se referencian juntos Es decir Que tienen en cuenta El trabajo de otro grupo Para basar Sus nuevas investigaciones Es decir Y en forma informativa Eso Entonces se representan Cosas así Por ejemplo Este es el grupo Que es muy conocido En la universidad Que trabaja Los temas De enfermedades tropicales Y fue Darnos cuenta Que ese grupo Trabaja con otros grupos De la CIU Otros grupos de la ciudad Pero trabaja con grupos En el mundo Miren el mapa Es un grupo de investigación Ubicado en la universidad Antioquia Pero uno diría Ese es un grupo De carácter internacional Es decir Tiene la capacidad De estar trabajando Con el top del mundo En ese tema A unos grupos De la CIU Viven esa realidad A otros grupos Viven más la realidad Latinoamericana O sea Son muy buenos En nuestro contexto Y otros Tienen una realidad Más local Eso es importante ¿Por qué? Porque es que a todos Cuando se mide Se miden por igual Y uno no puede mirar Es decir Hay grupos En la CIU Unos cuatro grupos Que son top internacionales Es decir Ellos están En las grandes ligas De la investigación Pero hay unos Que están en Iberoamérica Latinoamérica Y ese es su lugar Y otros están En el contexto colombiano Y ese es su lugar Lo que pasa es que Cuando se hacen mediciones Siempre como que Lo internacional gana Y a veces Eso es lo pertinente Hay grupos Que su investigación Debe ser local En la CIU Existe un grupo Como didácticas Didácticas Es un grupo Que ha hecho Muy buen trabajo En el contexto colombiano Pero ellos En el contexto internacional No son Pero es que ellos lo dicen Es que ese no es Nuestro alcance Pero es que Solo le ponemos El trasero Como sería malo El trasero Solo Colombia También sería malo Solo el trasero Entonces esta investigación Nos permitió Pues darnos cuenta De eso Nos metimos en cosas Como las redes sociales Que ahí descubrimos algo Y es El gran analfabetismo Que existe en eso O sea Investigadores De gran prestigio No están aprovechando El internet Para poder Llegar a eso Entonces Por ejemplo Nos dimos cuenta Que 230 investigadores Miren que el mayor Que tiene porcentaje Sería El de ser gay Pero cuando nos entrábamos Ellos no tenían Toda la producción allí Es decir Los investigadores Están desaprovechando La posibilidad De ser visibles Es decir Estamos haciendo Una buena investigación La ciudad Hace una buena investigación Pero si se van a quedar En el modelo De que publico Y por ahí va a estar En una base de datos Esa ya no es la tendencia En el mundo Eso si es Pero hay que agregarle Todo lo de plataformas sociales Para ser visibles Y hay una gran carencia En eso Y eso es un interés De la disfractoría Que hay que formar A los profesores De la universidad De que si no somos visibles No nos conocen No nos conocen Los otros científicos Y no nos conocen La sociedad Pues recuerden Que es impacto científico Impacto social Si el informe Está completo Ya se va a dar Repositorio de la universidad Y en el ISO Pues está ya en el proceso Porque este informe Apenas se oficializó La semana pasada Pues ya que Los investigadores Volvieron a dar La investigación Había terminado Pues los investigadores De la CIU Estaban esperando Leer el informe Corregir cosas Pero ya el informe Ya va a estar en los datos Ya la investigación Se acabó el año pasado Pero el informe Para subirlo Pues y dejarlo en acceso abierto Para ser coherentes Para estar pues Esta semana Ya queda listo Porque solo la semana pasada Ya dieron el listo Bueno Se hizo lo de Almex O sea ¿Será que los mismos Investigadores Que son famosos En WebSign y Scopus Son famosos En el mundo de internet Y encontramos que sí Y que no Es decir Hay investigadores Que en las bases de datos Son top Con muchas citaciones Y otros investigadores Que de pronto No tienen temas Tan top Pero que se está Moviendo mucho En el otro canal Que diría Uno es el mundo De internet abierto Y todo el asunto Y eso es importante Para una universidad Entonces aquí Encontramos esto Hicimos algo Que fue Donde algunos estudiantes De bibliotecología Nos acompañaron Lo de las redes sociales Nos acompañaron Estudiantes de bibliotecología Es un área Para trabajar eso Y lo de Esto que tiene que ver Es ¿Será que los investigadores De la ciudad Han tenido Impacto social En medios de comunicación Porque los medios De comunicación Son muy importantes Para algo que llama Divulgación Y apropiación social Del conocimiento Es decir Hemos mojado prensa Como universidad Y como investigador Porque es que eso hace Que llegue a la comunidad Entonces hice un estudio Utilizando Google News Buscando Si los 220 Investigadores De la ciudad Aparecían en medios De todo el mundo Y fue llamativo Encontrar que sí Es decir Hay grupos de la CIU El que más recuerdo Es que Hay grupos de la CIU Que han salido En noticias De las agencias De prensas Como Reuter Agencias de prensa Como Beberusia ART Que tiene un canal Todavía de televisión Cuando un investigador Sale en un medio masivo Que va a llegar A todos los medios Del mundo Ese investigador Está haciendo Quedar muy bien A la universidad Pero eso Casi nunca se mira Logramos aproximarnos acá Eso fue de lo que Más le gustó a la CIU Ellos nunca se han preguntado Que sus investigadores Y lo que se investiga Puede llegar a los medios De comunicación Y los medios de comunicación Tienen un papel fundamental Entonces aquí salían Algunos medios Famosos Pues en Colombia Era la mayoría Pero nos encontramos Que también En otros lugares del mundo Han aparecido Los más famosos Son los de enfermedades tropicales Y los de Alzheimer Son los dos grandes grupos famosos Lo de los mosquitos Que salían en la prensa Eso de la prensa Salió en todo el mundo Es decir Que hay unos investigadores Que están con los mosquitos Tratando Eso llegó al mundo Y eso es para la universidad Muy positivo Estudiantes en formación Termino con estas dos ¿Se acuerdan que les dije Que no es solo medir investigación? Es decir Mirad Que tanto por ejemplo Los grupos Acogen estudiantes Es decir Que vayan generando Relejos relacionados Encontramos que la CIU Es muy interesante eso Es decir Ellos tienen muchos estudiantes Que tienen que ver Con pregrado Maestrías y doctorados Es decir Es un lugar La CIU de formación Y después Hicimos algo Que no lo muestro acá Porque no Y eran Esos investigadores Que han pasado por la CIU Que han pasado con ellos Y el gran porcentaje Se ha vuelto investigador Es decir Eso se llama genealogías Yo trabajé contigo Fui estudiante tuyo Y después O me quedo en ese grupo Y me vuelvo un investigador De ese grupo O me vuelvo a otra institución Y empiezo a generar Conocimiento En esa institución Es decir Genera carrera investigativa ¿Quién ayudó A que ese estudiante En cada carrera investigativa? El investigador Que estaba en la CIU Eso se llama genealogías Del conocimiento Es decir Uno es el seguidor Pero a veces El seguidor Supera al maestro Y eso es muy interesante Eso genera relevo Generacional Esos años también Que le llaman Mucho la atención Y esto Termino con esto Y es Que tanto hemos firmado Contratos Con otras entidades La CIU Ha trabajado muy bien En ese sentido Desde la innovación Que lo debo recoger Es decir La CIU Es contratada Por empresas Para que genere Ciertos desarrollos Investigativos Que las empresas No tienen O que colaboren Pero no solo Con empresas También con el Estado Con ONGs Y comunidad Y eso casi nunca se viene O sea Eso fue algo Que fue interesante Entonces uno logra ver Que un grupo De investigación Un centro de investigación Que se llama La CIU Porque se llama CEDE O los centros De investigación De la universidad Deberían tener en cuenta Eso Es decir No solo son publicaciones Yo también Cuando trabajo con otros Sea contratado O no contratado Con plata Sin plata Debería trabajar con otros Que está impactando Con la sociedad ¿Listo? Esto era una forma Muy rápida De presentar Termino con algo Y es cuando esto Se presenta a la CIU Se presenta Al consejo directivo De la CIU Que ahí está La rectoría Y la disrectoría Ellos dicen Mire Hagámoslo para la universidad O sea Esta investigación Ya empezó La etapa 2 Que acaba de empezar La etapa 2 Es bueno Se hizo para la CIU Hagámosla para la universidad De Antioquia Para varios centros De investigación Porque la capacidad No da para toda la universidad Entonces se van a escoger Ocho centros De la universidad Los más grandes Para responder lo mismo ¿Cómo están impactando Los investigadores Los grupos Desde esos centros A la sociedad Con impacto científico E impacto social O sea El reto es tratar De trabajar las dos cosas Y ver Cómo se integra Que es En ese momento Ya arrancó Otra vez Ahora está el profesor Hay de la compañándolos Hay otros estudiantes Que se han ido vinculando Hago la publicidad Para que quien se quiera Vincular También se recibe No hay plata Pero hay aprendizaje Era eso Que les quería compartir Preguntas Inquietudes ¿Qué es la hora? Hola Tienen dos cosas Buenas relaciones Con investigadores De otros países Es decir Lograron Investigar su tema Y relacionarse Yendo a eventos Con las publicaciones Y eso Lograron que Investigadores De otros contextos Sepan que en Colombia En la Universidad de Antioquia Existe un profesor Y un grupo de investigación Famoso en Alzheimer En enfermedad tropical Y eso lo lograron ¿Por qué? Con relaciones Es decir Publicaciones y relaciones Viraditos Y todo eso Y lo otro Es el tema mismo Porque es que En esas dos El tema del Alzheimer Es que encontraron Que hay una región De Antioquia Que es en el oriente Donde hay un gen Específico del Alzheimer Que no existe en el mundo Y eso Lo hace con Y en enfermedad tropical Es el contexto Este es nuestro interés Entonces eso También sirve para algo Es que podemos hacer Investigaciones de temas Top en el mundo Como el Alzheimer Pero es que El tema de enfermedades tropicales Es un tema Contextual Que le interesa A los que vivimos En enfermedades tropicales ¿Qué fue lo llamativo? Por ejemplo Cuando hicimos lo de medios ¿Por qué los investigadores De enfermedades tropicales Se disparó En el último dos años? Porque apareció El chikungunya Pero el chikungunya Era una enfermedad tropical Pero afectó a todo el mundo Entonces eso hace Que también Entonces hay como Las dos realidades Pero uno si ve Que un grupo de investigación En la medida En que sus investigadores Busquen ser internacionales Y generar su visibilidad Y eso fue llamativo Y otro es el tema O sea Porque hay un investigador De la ciudad Y nos decía Pero es que yo nunca Voy a mojar prensa Porque él trabaja Un tema de química Pura y no sé qué Pues tiene toda la razón O sea A ese investigador No se le puede pedir Que el colombiano Le haga una nota Sobre química pura Es decir También Pero ese investigador Sí se le puede pedir Que publiquen revistas Que en química Tienen que ser todos Es decir A todos los grupos De investigación No se les puede pedir Lo mismo Por ejemplo A los grupos De ciencias sociales No se nos puede pedir Patentes Porque esto no es Nuestra realidad Las patentes Nosotros rara vez Patentamos algo Entonces por eso Los indicadores Deben ser contextuales El manual de Valencia Tiene esa perspectiva Los indicadores Deben ser según El contexto La disciplina No a todos Nos pueden poner Por el libro Este es una de las críticas Que se le hace con ciencias Que trata de modificarse Pero no logra salirse De ciertas cosas ¿Las críticas Por qué Con ciencias Pues que no se queden A la parte Están No se Haciendo devoluciones O tratando también De modificar El gratero Con el que Están midiendo Pues porque Una cosa es Esa ya En su El problema De conciencias Lo digo Es que si se le han enviado Propuestas Los grupos En el país Gente que trabaja Se le han enviado Por cosas de Venga Mídanos Distinto Hagamos un acuerdo Pero ellos Son muy casi Y depende De los funcionarios De turno de conciencia Conciencias Con todo el rollo Que está viviendo En este momento Uno si puede decir Son funcionarios Más abiertos A la ciencia abierta A otras cosas Pero esos son estos Y ahorita En agosto Vuelven y cambian Y pueden nombrar A uno Que sea O muy abierto O muy cerrado La administración Anterior de conciencias Era totalmente cerrada Esto es más abierto Pero conciencias Con sus ides y venides Con que Nadie le cree Con todos los problemas Que tienen Se vuelve poco Un poco Difícil con ellos O sea Ellos no escuchan mucho O sea Ellos no escuchan Los investigadores En este país O tienen muchas presiones También es real Por ejemplo Ellos cuando iban a sacarlo De la revista Lo iban a sacar distinto Llegó la carta De la academia De ciencias Que es una visión De la ciencia Y como eran grandes Investigadores del país Cambiaron todo De un día a otro Y dejaron al resto De investigadores Que habían participado En actividades De socialización Y eso en el aire Es decir Ahí hay la cuestión Política Prestigio Y eso hace que Conciencias Como decimos Algunos Conciencias Parece No puedo decir Una mujer Porque la otra Me dice Que era machista Parece una persona Con psicosis Porque un día Es así Un día es así Un día es así Es decir Ellos tienen Muchos problemas En ese sentido Entonces Conciencias No puede ser Tener Desabotinadamente Tienen Y eso No podemos Solar Y acá Como universidad Como universidad En Antioquia Podemos igual Seguir caminando Y tratar De ser referente Aislados De lo que Conciencias Si y no Porque depende De la vicerrectoría Investigación De turno De esta universidad Esta vicerrectoría Por ejemplo Es muy Busca ser muy Autónoma De conciencias La vicerrectoría Anterior No era así Entonces Eso político En la ciencia Si tiene que ver Y la que va a quedar Ahorita Pues no sabemos Cómo va a quedar La rectoría No sabe uno Cuál va a ser Su tendencia Para algunos Conciencias Era palabra de Dios Para otros Conciencias no Entonces Eso nos lleva A estar así Lo único Que si es cierto Independiente Es que la ciencia Se tiene que empezar A medir más abierto O sea Tiene que tener Otras facetas Eso es una tendencia Mundial Conciencias va a llegar Tarde o temprano Ahí Ojalá llegue Más temprano Porque nos beneficia A todos Pero la Unión Europea Por ejemplo Lo tiene ya muy claro Está midiendo Cosas distintas Miren que el manual De Valencia Nace en España Pero Están instituciones De Iberoamérica Pero están instituciones De otros lugares De Europa De salir De sentir Y a flores Entonces Otras preguntas Para terminar Ya llegamos Por la impronta Bueno Si me interesa Como estudiante Muchísimas Pero los procesos De Como investigador Entonces ¿Cómo hago Para vincular? Pero en esta O en cualquiera Yo resumo ¿Cómo un estudiante Se vincula A los proyectos Pero ya Termino aquí Y ya lo hago Para terminar Para los que están Al inicio dijimos Que un estudiante Se puede vincular De tres maneras Uno Empezar a participar En los semilleros Que tiene la escuela O los dos grupos De estudio Otro Es demostrar Que yo quiero Trabajar unos temas Al profesor Que se sabe En la escuela Que trabaja Dos temas Vamos a hacer ¿Qué se sabe? Por ejemplo Yo tengo un problema De abrir Para empezar En el grupo Para empezar En el centro Eso Pero entonces Vos decís Yo no puedo estar En el semillero Pero a mí me gustan Los temas Pues se acerca Al profesor Para empezar a trabajar Y la otra Es ya hacer La práctica Investigativa Lo que hacemos Al final de la carrera Pero yo creo Que si algo Tiene esta escuela Y Doris Ahorita lo mencionó Es que los profesores Son muy abiertos A trabajar Con los estudiantes Hay facultades Donde no están así Entonces Lo que hacemos Es alzar la mano Y empezar a mirar Que se puede hacer Y el estudiante Es responsable Porque también Los profesores Si el estudiante Un día sí Un día no Un día sí Pero yo creo Que aquí Si hay una apertura Es decir Cuando uno ve Los datos De los proyectos Siempre hay un estudiante En cualquiera En cualquiera de las modalidades Que venía El cendillero Que era del proyecto O que se ganó Una plaza De joven investigador Que la universidad Incluso da un dinero Durante un tiempo Es decir Lo que hay que hacer Es hablar Si hay la puerta Pues abierta Sé que cualquiera De los compañeros Lo tiene O sea De los proyectos Que vamos a presentar Todos tenían estudiantes Y no fuera Porque fuera obligación Entonces no es obligación Pero Ahí la apertura Que queremos Todos Con estudiantes Preguntas Institut de Pro Yo puedo decir Que Estoy totalmente A mí me ha sido Estar A mi hermano De este rato acá Al llegarle Me he sido Acercarme más A la realidad A ustedes Feliz Se puede Compartir Este rato Con ustedes Y particularmente Esta presentación De Alejandro Yo creo Que Es un factor Muy bien Importante Para ver Es la Es tan vinculada A los estados Por él Con la sociedad A nivel local Nacional Y en la lengua Estructural El IPES Es un trabajo Más cercano Para ayudarlos A los investigadores Que trabajan Muchos Están en el motor Y dependiendo No solamente Dependiendo De Las alianzas Que tengan Desarrollo En la lengua En la lengua Es Canadá Es Francia Es Estados Unidos Es Estados Unidos Sabemos que la lengua Que vehicula La lengua Gracias. 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 debería tener, como lo tiene en otro universidad, una oficina, incluso lo llaman de ciencia abierta, de acceso abierto, de visibilidad científica, es decir, una oficina dedicada a contarle a la sociedad lo que hacemos bien, porque a los científicos se les cuentan por las publicaciones científicas en base de datos, eso ya funciona por ahí, pero esa oficina debería trabajar tanto los medios y todo ese asunto, como lo de internet, o sea, lo que si hay una gran carencia es del mundo de internet, es decir, que vaya mi perfil en Google, que absorba algunos en UserGate, que está haciendo, que desaprovechemos eso que podría hacernos más difíciles. No, a ustedes muchas gracias, los esperamos a las dos de la tarde, han sido muy juiciosos algunos que han estado toda la mañana, bueno, muchas gracias a ustedes, los esperamos a las dos.